Sigue esta niñito Estabas hecho Quieres una vida Esas de novela y cuento Sin estar dispuesto No tengo nada En contra de tu perro Te juro no Pero lo primero Es lo primero Va a ser el doce en tu lista No me pienso quedar El papel de protagonista Te lo puedes quedar Ay, es que pareces yo, yo De ti nunca dejas de hablar Y con ese yo, yo, yo Ya no quiero jugar Yo, 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 yo En tus besos De a poquito me apagaste en el proceso Era tan romántico, fantástico Casi todo era mágico Tres y cinco días Atracción a lo magnético, poético Todo era tan frenético Hasta que tú te volviste Patético Pa' ser el doce en tu lista No me pienso quedar No me pienso quedar El papel de protagonista Te lo puedes quitar Ay, es que pareces yo, 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 yo Nunca dejaste hablar Y con ese yo, 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 yo Ya no quiero jugar Me tenías loca, 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 loquita Diga lo que diga Y con eso nadie te lo quita Va a ser el doce en tu lista No me pienso quedar El papel de protagonista Te lo puedes quitar Ay, es que pareces yo, yo De ti nunca dejaste hablar Y con ese yo, yo, yo Ya no quiero jugar Yo, 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 yo Es que tú eres puro Yo, 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 yo